Ya, ya, por favor, a poco tanto. Muy buenos días, muy buenos días. Como ya saben, soy Margarita McKenzie de Recursos Humanos. Todas las organizaciones, sobre todo en la televisión, todo mundo sabe que es importante tener a un sustituto antes de correr a alguien, ¿no? Para Cristal, digo, perdón, para Cintia, ya tenemos a Cristal, ya lista, para que entre, ¿no? Para cuando corramos a Pato, ya está Brandon allá atrás. El Capi ya está atrás de Sergio, siempre como el siguiente intelectual, intelectual jefe intelectual. Cuando corramos a Mariano, ya está el perrito Bruno, ahí listo, ¿no? Entonces, por eso, hoy no toca evaluar a personal, hoy toca evaluar a nuevos candidatos para nuestra organización, ¿no? Ahí tienen frente a ustedes a cinco jóvenes talentos, cinco chavos llenos de ilusiones, que quieren hacer una carrera en esto del show business, ¿no? Entonces, hoy se les va a evaluar para ver qué tanto podrían aportar a nuestra organización. ¡Que pase el primero, por favor! ¡Pase el primero! Hola, señor. Buenos días. Señora. Señor. Perdóneme. Desde ahí ya valió, ¿no? Este vato ya empezó mal, ¿no? Discúlpeme, discúlpeme. Muy bien, nombre completo. Charly Zúñiga. Charly Zúñiga. No, con nombre completo, no artístico. Ah, nombre que... Charly Arturo Zúñiga. Charly, Carlos Arturo Zúñiga, ¿no? Ah, qué la... O sea, ¿por qué usted dejó que le quitaran el Carlos y se lo dio a alguien más? ¿Está chido, no? Sí, está chido, la mera verdad. Muy bien. Nada más, primera observación. ¿Por qué se sigue pintando las uñas? No se me cae, no se me cae. ¿Por qué se pintean esto? ¿Por qué se pintan las uñas? ¿Por qué les pintan las uñas a los académicos? No se me cae. Yo nada más hago caso. Muy bien, mi querido Charly. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Matamoros, Tamaulipas. Hijo de su... O sea, ahorita si se truena un globo aquí, usted se tira al piso. Ahí va la... Usted tiene cierto trauma usted, ¿no? Un poquito, sí. Dice aquí en la información que me mandaron que es conocido como el Chaparrito Alegre, ¿no? Uy, qué bonito. Sí, qué bonito. ¿Le gustaría trabajar algún día en Venga la Alegría? Me encantaría. ¿Como de qué la haría usted? De todo. ¿Sabe leer? Un poquito. Con eso es suficiente. En Venga la Alegría con eso es suficiente. Porque es que estás muy letrado, ¿no? Brandon Rogers, es más, Rogers no sabe ni los números. Entonces, usted tiene buen perfil, ¿no? ¿De qué la haría aquí? De... ¿Cocinero? ¿Cocinero? Sí. Claro, lo que más nos hace falta en este programa, cocineros. Casi no hay, ¿no? ¿Cuántos hay? Dos cocineros, ¿no? Dos cocineros. Y un güey nomás da vueltas y baila, entonces podemos eliminar a ese, ¿no? Perfecto. Ok, cocinero, cantante, grupero, ¿no? Perfecto. ¿Usted tiene novia, esposa? Tengo novia, sí. ¿Novia? Sí. Le voy a encargar, si quiere entrar aquí, que elimine esa relación, por favor. Es muy importante que estemos aquí solteros, disponibles todos. Ok, perfecto. ¿Está dispuesto a hacerlo? No. ¡Ay! Pasó la prueba de valores. ¡Felicidades! ¡Híjole! Pase para allá al final de la fila. Nosotros le marcamos, señor Charlie. Gracias. Que pase el siguiente, por favor. ¡Qué merda! Buenos días. Buenas tardes. ¡Buenos días! Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Es que... ¿Es una oportunidad? Sí, es que nunca había, no había buscado trabajo tan formal. Ay, tranquilo. Nombre completo, por favor. Dennis Arana Estrada. Ay, mira. Yo he ido a tu restaurante. Muy buenos hot cakes. Sí, es mi tío. Ah, ok. No soy así. Oye, ¿qué te iba a decir? A ti te gusta esto de la televisión. Naciste para esto. Me encanta, me encanta. ¿Verdad que sí? Sí, yo nací para Chambra y la que daimo, ¿eh? Para brillar. Chambra y la que daimo, no más. Soy bilingüe, aparte. Aparte, tiene buena pronunciación, ¿verdad? Ah, mi inglés es muy, muy bueno y estoy muy emocionada. Muy bien. Sí, sí. O sea, hacemos la entrevista en inglés, entonces. Es ok, para mí. ¿Qué sueño es tu sueño? My dream es... My dream es... En español, no te preocupes, no te preocupes. ¿Le gustaría trabajar en Menga La Alegría? Sí, me gustaría mucho. Aquí en mis datos, tengo que tu ídola más grande es Belinda, ¿correcto? Sí. Es correcto esto. Me gusta bailar el zapito. ¿Te gusta bailar? Sí, el zapito. Y usted voltea y dice, ¡ay, ve zapitos! Y se pone a bailar. Sí, sí. Usted ve zapitos y se pone a bailar. ¡Míralo! El zapito, el zapito, tú debes buscar. Yo también lo ofrendo, también me chingo en esa razón. Ahora, con esta... ¡Eso, mamón! ¡Eso! ¡Mamona! Con esta afición que tiene por Belinda, ¿qué sintió cuando vio a su peor enemiga entrar a Dana Paola? Así que dijo, ¡híjale! Yo me sentí... No te le llegas a los talones. Yo me sentí ganando como siempre. O sea, ¿se conformó con la segundo lugar, con Dana Paola? No. Ah, en este momento, ¿quién es su primer lugar? ¿Quién es su segundo lugar? Ah, es que las dos. Es que la niña, la mochila azul y el zapito es como inspiración. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien. Oiga, ¿qué podría hacer en este programa? ¿Qué podría aportar? ¿Qué sección le gustaría hacer en caso de qué? Los chismes. Me gusta el mitote. Le gusta el mitote. Sí tiene el perfil de reportero de espectáculos, ¿eh? Sí, chiquitito. Sí, tenemos uno de Monterrey que nomás ahí es muy desesperante, nomás grita el güey. ¿Le gustaría entrar en espectáculos? También grito. ¿También grita? Sí. Ok, a ver, ¿me podría darle un grito como... ¡Eso, absurde! ¡Eso! ¡Pasa! Me gusta, incluso es más afinado que el güey este. ¡Vieja, tomate! Exacto, me gusta. Tiene todo el perfil de reportero de espectáculos. Ok, pues aquí ya tenemos su currículum. Muchas gracias. Muy buen currículum, por cierto. Currículum. ¿Eh? Currículum. Ok, aquí le ponemos cantante de obra musical. ¡Oh, qué lache! Todavía de eso me lleva. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo hablaremos para el área de espectáculos. Pero no estoy sudando las manos, estoy nervioso. Pero huele como a presa. Sí. Su sudor. Cásele, por favor, vaya atrás. El siguiente, por favor. ¿Nombre completo? ¿Nombre completo? Ay, ya empezó a coquetearme. Ay, no puedo creerlo. Tranquilízate, ya guárdala, por favor. Un momento. Ponle correa o algo, ya relájate. O mínimo enmícatela para que sea más segura la cosa. Oye, ¿nombre completo, por favor? Carlos Iván. Carlos Iván, ¿qué? Torres Cuellas. Torres Cuellas. Muy bien. Pero tus amigos te dicen... Chayo. El Chayo. ¿Por qué te dicen el Chayo? Pues cuando estaba chiquito estaba cabezón. ¿Ah, sí? Ajá. Muy bien. Dice, confesó que jamás... Miren, se da más estos datos, amigos. Confesó que jamás perdonaría una infidelidad. Dice, ¡híjate! ¡No, bueno! ¡Apaguen todo y vámonos ya! ¡No sean payasos, no, hombre! ¡Híjole la ch... La primera vez reírsele. ¿No le interesa un puesto aquí de comediante? Ahora sí, se la vamos. ¡Ay, no! No traía ganas de reírme y me hizo... Me hizo mucho reír. Muy bien. Qué bueno que tenga usted sus principios bien fundamentados. ¿Verdad? Bien fundamentados. A usted también le pintan las uñas. ¿Cuál es esta manía de pintarle las uñas a los...? A todos nos hacen yelish. Yo tampoco entiendo. ¿Por qué les pintan a todos? A todos les ponen su yelish. Muy bien. ¿Usted tiene novia en este momento? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y también entiendo que van a salir a una gira, ¿no? Ajá. A una gira todos conviviendo. Sí. Compartiendo camerinos, sí. Todo esto, ¿no? Sí. En el mismo camerino. Mismo camerino, la ruta, cansados todos. Sí. Van a compartir cierta intimidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó? Se está riendo el Chucky allá. Se escucha, Chucky. Ok. Pues bueno, ¿qué bueno? ¿Estás nervioso un poquito nada? No, no. Qué bueno. Lo bueno es que va a ir su novia con usted a la gira. Sí, me va a acompañar. ¿Sí, sí, la va a acompañar? En el corazón. Sí, la va a acompañar. Date cuenta, amiga. Date cuenta. Muchísimas gracias. ¿Qué le gustaría hacer, venga, la alegría? Me encantaría ser como un personaje. Le dicen el capi. Ok, como el capi. Como el capi. O sea, llegar crudo todos los días. Pase para allá atrás, por favor. Podría ser el nuevo Brandon Peniche. Fíjate, me gusta. Como más acercado al pueblo. La que sigue, por favor. Le veo una potencia. Ay, hola, nena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿cómo estás? Nombre completo, por favor. Angie Gisela. Angie Gisela. Pero tus amigos te dicen la... Angie. La Angie. Solo Angie. Muy creativos tus amigos. Vamos a decirle cómo se llama. Muy bien. ¿De dónde eres? Honduras. ¿De qué parte dónde eres? San Pedro Sula. San Pedro Sula. Me encanta San Pedro Sula. El kiosco que tienen ahí. Una nevería ahí en la esquina, ¿verdad? Sí. Muy bonita. Muy bonita. Vamos a ver qué información tengo en el sistema sobre ti. Dice... Cuando era niña, quería ser doctora. ¿Es correcto esto? Sí, es cierto. ¿Y qué dijiste? No, que flojera estudiar. Mejor cantamos, ¿no? Dicen... Es intolerante a las injusticias. ¿Es correcto esto? Sí, también. Muy bien. Entonces, creo que esta organización no es mucho para ti, ¿verdad? Pero podría funcionar. Podría funcionar. Dicen... ¿Cuántas veces más o menos, así en promedio, lloraste en la academia? Pues creo que no las puedo contar porque no sé cuántas. Son demasiadas. Demasiadas. Más de diez. Sí, como más de veinte. Más de veinte veces llorando. Ahorita quieres llorar, ¿no? No. ¿O si te concentras ahorita? Llorar tal vez de la risa. Tienes una cortada ahí, ¿no? Sí. Ve nomás. Le hiciste adrede, ¿todo está bien? ¿Qué? No, ¿verdad? Fue un accidente. Sí. Muy bien. O sea, lloraste más de veinticinco veces, treinta, cuarenta, cincuenta. Te veo potencial en espectáculos. Sí, yo creo que sí. Me sirve mucho. Tienes la capacidad de llorar y eso a las señoras las conmueve mucho, ¿no? Aquí tenemos una maestra en el llanto. Se llama Flor Rubio. Esa llora hasta porque se hace popó el perro. Entonces, ¿no te interesa espectáculos? Pues sí. Sí lo haría. ¿La vida de los artistas te interesa? Sí, claro. Ahí está. Con eso, ya tenemos una nueva Flor Rubio, muchachos. Renovada. Y como la mitad de la edad, no, menos. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve, no. Lo que duró en la oreja. Hombre. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. Tú sí déjanos aquí tu información. Te vamos a hablar, te lo juro. Te vamos a hablar. Ok, gracias. Mírala, ya está llorando. Ay, traigan una toallita, por favor. Ahora sí que pásenla. Que pásale. ¡Ona! Pásale, por favor, hombre. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Ya no te he tiempo de peinarte, ¿verdad? Sí. Ni modo, no hay problema. Es que es el estilo. Es el estilo locochón. Sí, así locochón. Locochón la cosa. Sí, locochón. Vamos a ver qué información tengo. ¿Nombre completo para empezar? Dalú. ¿Dalú? Sí. ¿Nombre artístico Dalú y nombre completo? No, ese es mi nombre completo. Sí, es que sí no tengo apellidos. ¿Por qué te pusieron Dalú? No sé. ¿Qué significa Dalú? Que no apaguen la luz. Es neta. ¿Ese va a ser? ¿Neta? Es neta. ¿En qué idioma significa? La luz. Que no apaguen la luz. Cuando tenía cuatro años no me gustaba que apagara. Muy bien, mi querida Dalú. Aquí, la ganadora, la patrona, la más perra de todas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿te gustaría trabajar en Venga a la Alegría o tú ya le tiras algo mejor? No, sí quiero trabajar aquí. ¿No te quieres esperar para tu decadencia de tu carrera para entrar a Venga a la Alegría? No. Quiero empezar aquí. ¿En serio? Sí, en serio. Mejor espérate para cuando ya no agarres tanta chamba. Mira, ve a Cintia, por ejemplo. Aquí. Ya vinió ella, ya hizo gira, ¿no? Ya después ya te integras aquí. No, de una vez. De una vez, ¿estás segura? Sí, de una vez. Tienes muchas cosas que hacen. Ay, estos chavos, ¿no? Vamos a ver qué información tenemos de ti. ¿Tienes un perrito? ¿Un perrito Puj? Sí. ¿Sí? ¿Sigue vivo todavía? Creo que sí. Hasta ahorita sí, ¿no? No estoy segura. No he ido a verlo. Dice, ¿le gusta comer donas? Sí, me gusta. ¿Le gustan las donas, no? Me gustan las donas. Ay, Dios mío, qué fuerte. Entonces, tú lo que quieres es ser artista. Sí. Pero hay unos reportes aquí que no te favorecen mucho. A ver, ¿y por qué? Dice, es controladora en la casa. ¿Es cierto eso, muchachos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Es cierto que en este punto acabas de ganar la academia. Sí. Y ya pides camerinos separados. En tu camerino dice la ganadora y en el camerino dice el resto de mediocres. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. ¿No pides camerinos separados? No pido camerinos separados. Pues deberías pedir camerinos separados. Deberías pedir camerinos separados. No, me gusta revolverme. No, hombre, no, hombre, tú eres diferente. Eres diferente. A ver, tus uñas. No, yo las cego mal. Tú las, fíjate, qué ironía es la... Qué ironía los de la academia, mira. Los hombres con sus uñas perfectas y esta con las uñas todas madreadas. Y es la ganadora. No tiene sentido alguno. Sí, no, es que... Fíjate que... Es que la guitarra. No voy a aceptar tu solicitud de empleo. ¿Por qué? Tú tienes proyectos más grandes. No, yo quiero aquí. No, hombre, ¿qué harías aquí, por ejemplo? Compondría jingles. ¿Qué es eso, perdón? Sí, como cortinillas. Ah, cortinillas. Sí. Sácate una de Venga la Alegría. Tres, dos, uno. Estoy aquí en Venga la Alegría con la imitación del Capi y me va a contratar. ¡Uh! Sí. ¿Y a usted quiere? ¡Uh! Muy bien. Pues fíjate que tenemos un musicalizador que es bastante chafa el hijo de... Que nada más tiene como cinco canciones. Entonces... Yo puedo hacer más. ¿Puedes hacer más? Me propongo hacer 30. ¡Contratadísima! ¡Uh! Bienvenida, mi Chucky. Entonces, gracias, muchachos. Les vamos a hablar a todos. Bien. Créanme que les vamos a hablar porque en su dedo pulgar ya tiene más talento que cualquiera de los de aquí, ¿no? Entonces, continuamos en Venga la Alegría ¡Y ya tenemos sustitutos, amigos! ¡Se logró! Muy bien, ¿eh? Tienen potencial. Tienen mucho potencial. Está sobrando. Está sobrando.